Señores, ya Andrea anunció que esta será la última prueba por dos equipos, ya viene un nuevo ciclo. Las cuatro niñas de Alfa tendrán que enfrentarse en esta prueba de muerte y darlo todo a Leja. Vemos también que Valeria, Daniela y Cifuentes están dándolo todo en esta competencia. En este avance se ve que es una prueba bastante difícil y parece que el clima no les ayudará para nada porque se ve que está lloviendo. También vemos como las niñas de Gama dicen que no quieren ir a ver esta prueba. May por su lado porque ahí está su amiga Cifuentes. También vemos como Rapelo dice que le da muy duro cualquiera de las que se vaya. Yo quiero saber ustedes quién creen que se vaya y aquí les gustaría que se fuera de verdad. Ahora los equipos están a punto de entrar a una nueva fase. Ya mañana veremos la prueba de Capitanas y este será un momento muy crucial y veremos al fin cuál será el equipo que desaparecerá. Si será Gama como tanto lo han mencionado o será Beta o será el mismísimo Alfa. Lo cierto es que toca esperar qué pasará en la competencia. Ya están en un punto bastante, bastante importante. Y pues cada vez estamos más cerca también de ver el ganador de este desafío 2023 que realmente ha dejado mucho sin sabor también en redes sociales. Muchos de los seguidores pues no han estado de acuerdo con este desafío. Pues vamos a ver qué sorpresas nos traen para el próximo año. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Comenten.